Aquí seguiremos, hasta que arreglemos el país y saquemos a Luma, compañeras. Lucha, fin, entreganos, lucha, fin, entreganos, y Luma, afuera, Luma, afuera, Luma, afuera, Luma, afuera. Bueno gente, el representante de la cámara Luis Raúl no estaba disponible para hablar, aunque sabemos que está por ahí, pero vamos a tener una compañera, la cámara representante, Mariana Nogales. Saludos a todas las personas, y saludos a la victimaz del pueblo puertomiqueño, que está aquí presente. Nosotros podríamos estar hablando mucho tiempo de la trampa del contrato de Luma. Venga, 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 que por la noche esto se va a encender. La situación que hay en la formación del contrato de Luma, pero sobre todo en la trampa que creó la autoridad y alianza público-privada que fue quien preparó ese contrato. Nosotros hemos descubierto que dentro de los empleados y la dirección de Luma lo que hace es un comité del Partido Nuevo Progresista. Y que por esa razón, y que por esa razón es que el gobernador, ni la secretaria de la gobernación, ni ninguno de los partidos, de los del Partido Nuevo Progresista quieren cancelar el contrato, porque tienen familiares y tienen personas del partido allí. Aquí se ha dicho que no podemos volver al pasado, pero es que Luma nos ha traído al pasado. ¿Han desplazado el proceso de reparación y de reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico? ¿Estamos peor que antes? ¿O no es así? ¡Vamos peor! Pero nosotros, nosotros queremos recuperar la fuerza trabajadora. Queremos recuperar a los senadores que saben trabajar con las líneas vivas y que no están en Luma. Queremos la restitución de los empleados ya. Sin esta pericia, sin ese conocimiento, sin la memoria institucional, nosotros no vamos a poder reparar el sistema. Pero no nos vamos a quedar ahí. Nosotros queremos que se cancele ese contrato. Nosotros queremos que se haga una nueva instancia, que recupere la Autoridad de Energía Eléctrica para moverla hacia algo mejor y a que nos dé la energía que todos nos merecemos. Ni más ni menos la que se merece la gente para vivir. Así que, vamos a cancelar ese contrato de Luma y si el gobernador no quiere cancelar el contrato, lo cancelamos a esta pieza. Y el gobierno y el gobernador no quiere cancelar el contrato. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¡Mentira! 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 Los de Cerno de Puerto Rico, el chiquillo no ha salido de luma. Están tembrando en Portaleza. Tanto es así que tenemos el gobernador que se toma culebra a pensar en pajaritos peñados mientras el pueblo está en la calle. Como todos sabemos, esto es una lucha de país, una lucha de pueblo que exige calidad de vida, que exige que se mantengan los servicios esenciales en manos del pueblo y que denunciamos la corrupción de estos ladrones corruptos que se quieren quedar con el país pero no los van a dejar. En ese proceso han pasado muchas personas aquí, organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, representantes que hemos expresado la diversidad de este pueblo. ¡Mentira! 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 Oye Pielo, instituto tiene una puesta encima Oye Pielo, instituto tiene una puesta encima Aquí, aquí, aquí Regresora, aquí, aquí Aquí, aquí Oye MC PIT tutti tiene una puesta encima Oye MC PIT tutti tiene una puesta encima Aquí, aquí Y auxilio, auxilio, para Luma, para Luma, porque no podemos mover el escurre, no podemos mover el escurre. Y auxilio, auxilio, para Luma, para Luma, porque no podemos mover el escurre. Y auxilio, auxilio, para Luma, porque no podemos mover el escurre. Y auxilio, auxilio. Y auxilio, compañeros, una persona que yo quiero mucho y que sabemos que muchos de nosotros también, que siempre está con las causas del pueblo. Un saludo para Luma, un aplauso para este gallo que está aquí. Un saludo para Luma, un saludo para Luma. Un saludo para Luma. No estoy en contra del empleado de Luma. Estoy en contra del contrato y de Luma. Y voy a llegar mi licencia como perito. Y les voy a pedir que me dejen pasar por aquí. Voy a pasar por aquí de una forma pasiva. Y escuchen esto. Voy a cruzar la valla y me voy a dejar arrestar de una forma pasiva. Porque ellos terminan frente a lo de la luz. Y el llamado es el siguiente. Cualquier persona que entienda que se debe dejar arrestar pacíficamente, pues que me siga. Si no, como quiera yo lo siento. Allá voy. Si. Y luz así. Entre la luz. Y luz así. Entre la luz. Y Luma. Fuera. Luma. Fuera. Luma. Fuera. Luma. Fuera. Luma. Fuera. 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 Donde somos Torrigo en tierra lucha. ¡Ale! Una cosa está bien clara. Que esta lucha no se para. Una cosa está bien clara. Esta lucha no se para. El tiempo está bien clara. Esta lucha no se para. Una cosa está bien clara. Esta lucha no se para. Esta lucha no se para. Esta lucha no se para. Una cosa está bien clara. Esta lucha no se para. Esta lucha no se para. Quanto se cuernos a bien. Quanto, cuando hay como hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! 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 Vamos a dejar que nos arresten. Vamos a dejar al compañero Juan Arterio de la Ruta de la Verdad, uno de los grupos que convocó la actividad para que nos dé un mensaje en lo que se crea. Aquí llegó el momento de prender estas pendejadas. ¡Vamos a tapar con la cara y que sientan la presión, puñetas! ¡Vamos a ver! ¡Aquí no hay fiesta! ¡Aquí no hay fiesta! ¡Aquí vinimos a sacar el nombre de este país a las puñetas! ¡Vamos a hacer que tiemblen estos cabrones! ¡Vamos a prepararnos para una noche caliente! ¡Que se joda! ¡Aquí no hay fiesta! Bueno, entonces, tenemos al compañero Juan Arterio para que dé un mensaje. ¡Vamos a prepararnos para una noche caliente! ¡Vamos a prepararnos para una noche caliente!